Tras esta firma de convenio entre la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones y el Hospital Daniel Alcides Carrión, aseguran que mejorarán estos trámites que permitirá emitir los certificados médicos para tramitar licencia de conducir. Nuestro compromiso es tener los profesionales calificados para poder emitir de una manera adecuada los certificados médicos. ¿En cuanto al tratamiento o a los transportistas que lleguen, cómo lo van a hacer? ¿Cuáles van a ser los lugares donde ustedes van para ellos? Ahora terminando, ahora que hemos terminado de firmar el convenio, vamos a pasar a los ambientes que van a ser reestructurados gracias al apoyo de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, porque son unos ambientes adecuados donde vamos a poder atender a nuestros usuarios. El compromiso del Hospital Carrión, según la directora, es de habilitar ambientes adecuados y diferenciados de las instalaciones del nosocomio para la evaluación psicológica, visual, auditiva y clínica. En tanto, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones está comprometido a entregar una plataforma tecnológica de 60 computadoras, entre otros. ¿Hay un compromiso de parte de la Dirección de Transportes? Así es, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, dentro de su compromiso, está en el tema de equipamiento. Vamos a equipar para que puedan pasar estos exámenes médicos nuestros señores usuarios, los conductores, y atender en el día, ojo, esto no es una recarga más a lo que tiene el Hospital Carrión, sino exclusivamente va a ser para los señores conductores, en ese tema del certificado médico, la evaluación médica. En 10 días será activada la atención de los transportistas con el monto de 100 soles, atención de 40 hombres del volante, pero con el objetivo de llegar a más de 60 durante el tiempo de este convenio, que ha sido firmado para dos años renovables. 100 nuevos soles, ya se llegó a ese acuerdo con la directora del Hospital Carrión, es un monto, pienso, accesible, y lo más importante, con la garantía de que el hospital nos va a garantizar, pues, los profesionales de la salud realmente, quienes van a ser los que atienden a nuestros señores usuarios. Dígame, pero ahora esto va a ser una respuesta, así, inmediata, de parte de estas clínicas que acostumbran a cobrar un monto bastante considerado. Así es, estamos dándonos un plazo de 10 días para la implementación, tenemos que correr porque los usuarios no pueden esperar, no pueden recibir ese tipo de maltratos, con sumas, pues, que se pretende cobrar un poco exorbitantes, ¿no? 300, 350, 400 nuevos soles. Entonces, justamente por esa necesidad de los usuarios, viene este convenio, y que ahora lo estamos materializando.